Música No, nosotros pensamos cuando pensamos con las compañeras de la directiva en hacer algo sobre la vida de Mónica también más allá de lo particular de Mónica de todas estas cosas que ustedes nos cuentan de la cantidad de chicas, de compañeras, de mujeres jóvenes ahora se acerca el 3 de junio el Ni Una Menos ustedes saben que se produjo una movilización enorme en todo el país y se fue sumando todos los años por la violencia hacia las mujeres y nosotros decíamos también que Mónica era una mujer que estudió con sus hijas chiquititas logró recibirse con todo el esfuerzo que eso significa lo que ustedes dicen, a dedo, en cole y que murió por una violencia tremenda que es la violencia del Estado que abandona la escuela pública y que estas cosas que nosotros les decimos el otro día que todo el tiempo pueden pasar entonces pensamos cuando hablamos del 3 de junio con las compañeras en las escuelas de por qué no también retomarlo digamos como un emblema de decir, bueno también el 3 de junio la recordamos a Mónica Jara como una mujer joven que estudió con sus hijas y que lo logró frente a toda la adversidad exactamente y que perdió la vida había terminado su casa es que más allá de todo esto que ha pasado yo pienso que si bien es verdad que no hubo intención de matar a nadie porque eso es la realidad pero tiene que haber un culpable alguien tiene que hacerse responsable de esto que pasó o sea, que alguien diga bueno, está bien, yo me hago cargo o no sé, qué sé yo esa es la lucha nuestra eso es lo que queremos o que digan por qué no se sienten culpables ellos así como quieren impugnar por qué no se sienten culpables bueno, porque yo llamé ya a todos lados lo llamé a Roberto Odesta llamé hasta el Honorable Consejo de Legislatura yo voy a buscar por todos lados y los voy a buscar uno por uno uno por uno los voy a buscar y quiero que me lo digan en la cara por qué no se sienten culpables si ellos son culpables son los mayores culpables de que no haya gas en las escuelas que no haya luz que se caigan los techos cuando llueve que a los niños se les caigan las bachas del baño en la cabeza o sea, es una política consciente que no busca la muerte de nadie pero que no la cuida tampoco a la gente entonces si hay responsables si hay responsables y si tienen que pagar por esa política consciente que llevan adelante o sea, porque cada persona que pone una firma diciendo la escuela está en condiciones y es responsable de lo que pase dentro de su escuela pero nadie se hace responsable no, claro por eso la pelea de ustedes es tan importante eso es lo que yo quiero que digan mirá, no me siento responsable porque yo firmé sin ver lo que decía o lo que sea lo que sea el que firmó porque supuestamente esa ya estaba habilitada esa escuela como que tenía gas, por ejemplo claro como que estaba en condiciones para que los chicos vayan a estudiar lo que quiero decir fue el hecho fue Aguada San Roque y hace dos, tres días en Zapala volvió a explotar una escuela hubo un problema de gas y hubo una explosión sin víctimas fatales pero por esto entonces Silvia Rogetti que es lo que decía Angélica el 9 de junio se recuerda es un nuevo aniversario del fallecimiento de Silvia Rogetti trabajando en una escuela entonces muchos años atrás entonces no es una casualidad o no es un hecho aislado y si hay responsables y por qué además tan importante la justicia por este caso específico porque es para los que vienen para los que vienen es para que no haya más escuelas en estas condiciones para que no haya más estudiantes ni docentes trabajando ni auxiliares trabajando en estas condiciones por eso la pelea de ustedes para nosotros es tan valiosa y tan importante acompañarla y llevarla adelante ¿no? nosotros todos los años lo recordamos todos los años hacemos algún tipo de acción en su escuela se recuerda y para para Ten es parte de nuestras banderas igual que Carlos porque además Silvia murió en la escuela pero ella venía denunciándose un montón las condiciones en las que estaba la escuela era una luchadora y salía a luchar a la calle y salía a luchar a la ruta como Carlos claro y Carlos por ahí para contarles un poco es un compañero que fue obrero de la construcción o sea también viene de abajo de su familia de Junín salió digamos se vino a estudiar a Neuquén participó de las luchas de la construcción también como obrero desde otro lugar y después se hizo mucho esfuerzo para estudiar para maestro y después estaba dando clases como profesor o sea también tuvo una vida de esfuerzo con sus hijitas sí ella era muy frontal conmigo venía me hacía cosas acá en la cara no pero ella venía a ver a su mamá y iba a verme a mí estaba un rato con la madre y iba a mi casa a estar conmigo siempre siempre hasta el último día porque nosotros parecía que llegamos a llegar que ver la camioneta que llegaba es algo que nos pasa todos los días porque uno todavía como que no cae o sea si bien ya se va a cumplir un año y para nosotros para la mamá para mí para ella me parece que en cualquier momento va a aparecer una cosa así porque se fue sin decir nada o sea se fue como quien dice en silencio y bueno estamos haciendo todo esto también porque el 29 se cumple un año de la de la exploración estamos exigiendo justicia ¿no? sí y eso de ustedes como lo ven como lo sienten que es fuerte es fuerte hablar de esto claro pero bueno importante hacer memoria ¿no? hacer memoria que no se olvide no olvidar que sea justicia principalmente que los responsables estén que paguen ¿no? Gutiérrez y Historioni que son los que no son nombrados bueno vieron el otro día que fuimos a la audiencia y no siempre está presente mamá sos la mamá maestra sos la mejor te quiero mucho y nunca voy a dejar de quererte yo no quiero que te pase nada porque si a vos te pasa algo yo me muero sin vos la vida es un aburrimiento te quiero más que a nadie en el mundo tu hija Mónica Sara esta es su letra Mónica Sara Mónica Sara Mónica Sara